Como cada principio de año, los inversores se afanan por poner a punto sus carteras y elegir las mejores estrategias de inversión, algo que sin duda en 2014 no les va a ser fácil, asegura Guy Gardner, economista jefe del Banco de Luxemburgo, que es muy importante a la hora de elegir una buena estrategia de inversión tener en cuenta el marco estructural, un escenario que hoy por hoy viene cargado de tres puntos calientes, el primero de ellos, un potencial de crecimiento más débil, el segundo, tipo cero, que no mejora la situación económica y por último, unas políticas monetarias peligrosas. Sobre estas últimas, advierte Gardner que los bancos centrales parecen haber abandonado su objetivo principal, que no es otro que la estabilización de precios y haber sucumbido así a la dictadura del mercado. ¿Cómo acertar entonces? Dice Gardner que teniendo en cuenta la manipulación de los tipos, deberíamos centrarnos por una estrategia de inversión un poco perversa, algo que no es más que simplemente invertir en acciones a corto plazo. Un juego reconoce que no está exento de riesgo a modo de correcciones desprevenidas, pero como siempre la mejor forma de limitar estos riesgos para este experto es comprar acciones de calidad a precios razonables, algo que es una buena noticia porque hoy por hoy existen oportunidades de este tipo.